Mientras me divierto, gano monedas para canjear por dinero a PayPal. En cada partida voy avanzando de nivel, y además, son muchísimas las monedas que logro ganar. Esta es la app. La estoy compartiendo con todos ustedes, para que también aprovechen, ya que por solo estar divirtiéndonos, ganamos dinero. El link se encuentra en la descripción, y una vez que ya la tengamos, debemos dirigirnos aquí arriba y presionando aquí. Ya proseguimos con la creación de la cuenta. Lo podemos hacer a través de Google o de Facebook. Si te está gustando el video, apóyanos con ese poderoso like. Listo. Ahora ya podemos comenzar a jugar. Hay que presionar aquí. Enseguida nuevamente hay que presionar para que comience el juego. Y el funcionamiento del juego consiste en estar uniendo todos los colores en la misma secuencia. De tal manera que sea en sentido horizontal, vertical o paralelo. Así de rápido ya está finalizando la partida, y avanzamos de nivel, y nos ganamos las monedas que indica aquí. Regresando hasta inicio, podemos venir y presionar aquí. Vamos a encontrar lo que son más juegos. Una gran cantidad de muchos juegos divertidos. Cuanto más juguemos, mayor cantidad de monedas iremos a estar ganando. Y para retirar nuestro dinero, vamos a venir aquí. Podemos hacer nuestras solicitudes de retiro a través de Coinbase y PayPal. Siempre que completemos esta barrita, es ahí que ya estará disponible el valor estimado, para que sea transferido a nuestra cuenta de PayPal. Y lo mismo sería en Coinbase. Podemos retirar a través de las criptomonedas, Bitcoin y Ethereum. Entonces amigos, todos a divertirnos y a ganar dinero. Si les ha gustado, recuerden apoyarnos con un valioso like. Se cuidan mucho. Éxitos para todos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!